Bienvenidos amigos, en el video de hoy les voy a mostrar como construimos este separador de ambientes que va en la bajada de una escalera abierta. Nuestros clientes nos solicitaron hacer este proyecto para dar protección a esta pequeña bebé que está dando sus primeros pasos. La idea es cerrar este espacio para que ellos puedan instalar una protección y de esa manera evitar que la bebé suba al segundo piso. Este proyecto lo hicimos con madera de pin oregón y con molduras de pin. Lo primero fue tomar todas las medidas y nos apoyamos en un nivel láser. De esa manera tomamos de forma muy exacta todas las medidas las cuales proyectamos o dibujamos un trazado en un tablero de aglomerado. De esa manera tuvimos todas las medidas y los ángulos. Tomamos los ángulos con la escuadra falsa o escuadra política y proyectamos esos ángulos en la sierra de inglete y de esa manera pudimos hacer todos los cortes de forma precisa. Íbamos comprobando obviamente que esos cortes estuvieran de acuerdo al trazado o dibujo que habíamos hecho en el tablero. Lo siguiente fue cepillar los cantos de algunas maderas que estaban bastante malos y también le dimos un lijado con lija grano 120. Para retapar todas las rajaduras y nudos de la madera ocupamos el producto Wood Repair. Es un producto que comercializan los amigos de Innovación Nórdica acá en Chile. Es un producto bastante práctico así que se los recomiendo. Ocupamos tornillos Torx bien largos para las uniones. Estos tornillos los conseguimos hace un tiempo atrás con los amigos de Comercial Tricam. Así que lo que hicimos fue hacer una perforación inclinada para poder armar debido a los ángulos que tenía este proyecto. Un ángulo de 36,2 grados. Ocupamos cola profesional, hicimos perforaciones guía con una broca de 8 milímetros de espesor y de esa manera pudimos instalar los tornillos Torx. Ocupamos un atornillador de impacto pero siempre también una broca avellanadora para evitar rajar la madera debido a que estos tornillos son bastante largos pero quedan bastante firmes. Y de esa manera, como pueden ver, ahí tenemos el trazado que hicimos en el tablero de aglomerado y de esa manera fuimos armando todo, comprobando que las medidas nos dieran exactamente igual como lo habíamos definido con el nivel láser. Si no tienen un nivel láser, de todas maneras igual, con ayuda de dos niveles de los normales, pueden de todas maneras igual hacer el proyecto. Se van a demorar un poco más pero el proyecto se puede hacer igual. A veces hay gente que piensa que sin esas herramientas tan tecnológicas como que el proyecto no se puede hacer. Pero con herramientas más sencillas, de todas maneras igual se puede hacer el proyecto. A veces uno anda un poco más lento o a veces no tiene la misma precisión, pero los proyectos se pueden hacer igual. Nosotros nos tenemos que adaptar a los recursos y herramientas que tenemos. Obviamente estas tecnologías nos ayudan bastante y nos reducen los tiempos de trabajo mucho. Y que es algo bien importante en el tiempo en el que estamos trabajando. Nosotros necesitamos avanzar y terminar rápido. Lo siguiente fue que en la parte superior íbamos a instalar unas luces para lo cual teníamos que ensamblar la tapa superior de este separador de ambientes. Ocupamos la cola fría, la Lanco, que es la Grid Bond 3, que es la cola fría profesional que usamos para este tipo de proyectos. Amén. de acuerdo al diseño requerido por el cliente instalamos estos verticales con una inclinación como la que pueden ver ahí eso lo definimos con una escuadra falsa instalamos todo esto con cola fría y ocupamos tornillos en algunos casos de 50 milímetros en la parte superior y de 70 en la parte inferior ahí ocupamos tornillos turbo script toda esta separación también fue de acuerdo a las luces que vamos a instalar en la parte superior para la instalación de las luces hicimos perforaciones con esta sierra copa para madera y de esa manera pudimos instalar los soportes de estas luces LED que eran 3 lo siguiente fue cortar de este perfil 3 soportes en forma de L 3 escuadras con las cuales íbamos a fijar este separador al techo de la casa donde va instalado el día 2 escuadras con las luchas de la casa donde va a instalar en el alito Luego de instalar las luces y terminar todo, nos dispusimos a ir a instalar el proyecto a la casa de nuestros clientes. Lo primero fue presentar el proyecto y comprobar que todas las medidas estuvieran bien. Gracias a Dios todo marchaba bien. Entonces lo que tuvimos que hacer fue remover una moldura que ya estaba instalada, para lo cual ocupamos una herramienta oscilatoria o multi herramienta. Es una herramienta muy práctica para este tipo de trabajos, de otra manera lo tendríamos que cortar con una sierra manual. Lo siguiente fue hacer las perforaciones para instalar los soportes metálicos. El hormigón estaba muy bueno, estaba bastante duro, así que eso nos aseguró que todo el proyecto quedara bien fijado. Instalamos con tarugo Fischer los soportes metálicos para poder instalar el separador de ambiente. Importante regular siempre el punto de torque para no reventar los tornillos. Lo siguiente fue que hicimos un fresado en la posición donde iban estos soportes metálicos, con el propósito de que quedaran a ras y de esa manera pudiéramos instalar posteriormente una moldura. Una moldura que construimos con madera de pino y que vamos a fijar con pegamento y con clavos. Música Para la parte inferior del separador ocupamos un piso flotante o laminado, lo trazamos y luego lo cortamos con caladora. Esto lo hicimos por ambas caras del separador de ambiente y en la parte central pusimos un MDF de 15 milímetros. Acá pueden ver que pusimos el mismo tono que ya tenía la escalera y por el otro lado ocupamos otro tono que lo eligió la clienta y de esa manera terminamos el proyecto del separador de ambientes. El cliente quedó muy satisfecho, nosotros también porque había algunos desafíos con los ángulos y todo eso, una dificultad, pero de todas maneras pudimos lograr el proyecto, quedó bastante bien con las molduras. Y bueno, el circuito eléctrico es tarea del eléctrico de confianza de nuestro cliente, así que nosotros no lo hicimos, pero hasta donde nos correspondía a nosotros terminar, llegamos y de esa manera nuestro cliente quedó bastante contento. Eso amigos, les animo a que me den un like y nos vemos en un próximo video.